Bueno, yo creo que desde que se trata del presupuesto, una realidad está con el 13 de novembro de 2020, pero este presidente afirma con un lanzpaket. Ese es lo que ya tiene casi un año y medio que va andando, por lo que ya tiene un año y medio que va andando, por lo que ya tiene la ejecución, con el dolor de la gente, con la ayuda del departamento, con el cambio de cómo está bien para preparar para la reforma. Y la reforma es un aspecto que ya, en el lanzpaket, es un aspecto que ya está en el aspecto que ya está en el lanzpaket, es un aspecto que ya está en el año que acaba, para este acuerdo así o implementar, pero para un o otro motivo, aquella suave va a irnos adelante. Y más, a fijos, punto de vista, no de agua, de pronto me acaba. Y más fijos en el programa de partido, que el partido, que viene con el tiempo de campaña, nuestra, donde poco, junto con la acción 21, que va a ir de este tema aquí. Pero bueno, este es el tópico del lanzpaket y con este el oro regla, no está tan secreto. Este es el programa de partido que nos quiere de una eventual reforma para la derecha Arruba. Naturalmente, hay algo que está en el Arruba por carga, no hay algo que el pueblo también sufre, hay algo que está en el cargo, pero en el mismo momento no está necesario, y en este lugar también, si no puede implementar el departamento y todo lo que se va a hacer. Ahora, Kiko, cuando estamos en el Senmarten, y por lo que estamos aquí, en esta reunión aquí en el Parlamento, arriba, Kiko, cada fracción está pensando, para que se vaya y nos está de opinión, como si no tiene una entidad, en el caso de que se vaya, si no tiene una entidad, para poder guiar y procurar la reforma, para que se vaya a ejecutar de una forma estructural, para el futuro, para el país Arruba. Nosotros estamos aquí, ahora que dice Arruba como país, lo que está bueno, y no solamente para ser lo que está bueno para un partido político, para un cierto político, nosotros estamos en la autonomía, ¿qué es la autonomía? ahora que está en la pandemia, nos está full dependiente de ayuda, con nuestra ganja, condicionar, feijulando, es esta realidad. Y tú, tres meses, el presidente, por lo que, afirma también, para la propuesta de ley de cojo, es esta realidad. Y mi propuesta también, que es parte de la autonomía, lo que ya está pensando, lo que el político dan, lo que también, y también, el político, está hecho como crear, por manejar el país, de una forma más libre, de una decisión, de una forma que está antes. Ahora, ¿qué no está así nada más? Desde que a BNCFD, desde que botiga el walk, y lanzo paquete, ya es, botiga un limitación, y botar el rumbo, con la ruta también, para que se está fijar. La placa que nos está arranja, está condicionada, y ejecutar el lanzo paquete, que es la realidad.